qué onda mi gente cómo están espero se encuentren bien yo soy rey y hoy les traigo un vídeo algo diferente a lo que hemos estado haciendo que es la pesca y también les traigo una sorpresa al final del vídeo pero primero tienen que ver el vídeo y después les digo de qué se trata la sorpresa que les va a convenir a todos ustedes así es que vamos a ver el vídeo y después les digo de qué se trata pero todo pasó porque vino rey ahí está ya cayó el primero lo acaba de tumbar josep pudimos a comprar algo de comer y cuando regresamos ya lo tenía si es que ahorita lo va a preparar marcos vamos a ver si podemos matar un venadito o un marrano si es que vamos a ver a ver qué sale pasando unos palitos y una molleja de corazón el corazón y la molleja del pavo usando nopales que anda marcos saludos jose y josep que fue el autor del del pavo que mató tenemos carnita asada carnita bueno no está asada todavía está quemadita alcista aguacate hoy está más al ratito vamos a ver si podemos si podemos cazar un puerco un marrano o si sea si se atraviesa un venadito pues mejor es que vamos a ver a ver si podemos cazar algo estamos esperando que lleguen los marranos así llegan ahí a comer a lo mejor si se viene a poquito ahí en ese comedero van a llegar a comer vamos a esperar un rato a ver si llega a ver si llegan a ver si se acaba de acercar uno vamos a tratar de no hacer tanto ruido vamos a tratar de subir aquí en el seco vamos a tratar de subir aquí en este vamos a tratar de subir aquí en el seco vamos a ver si están de este lado si todavía está lejos vamos a ver si está lejos vamos a agarrarnos por ahí por abajo y nos vamos todo al orillo vamos a darle un poquito vamos a darle un poquito la vuelta de que lado por acá abajo para ver si podemos acercarnos más todavía estamos lejos, estamos como unas 200 yardas está como a 200 yardas no José vamos a acercarnos cuánto es como unas 150 yardas aquí no? no sé 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 en la sombra es la sombra no sé en las hierbas en las vacas no sé o en las vacas ¿A qué les pasa, amigo? Se espera unos 15 minutos ahí para... Claro Si, hay que separar hasta que le estime Esca Lo queremos aliviar para que no pase frío, güey, está chido No creo que andaba solo, ¿sí? No, o sea, siempre andan varios, ¿no? Que se despegan Por aquí así se va a mirar el güey Por aquí así se va a mirar el güey Por aquí así se va a mirar el güey Por aquí así se va a mirar el güey ¿Se ve de aquí? No, está muy empinado, ¿no? Van a ser las 12 Ahorita le fuimos a dar una vuelta Vimos que andaba uno por allá Y íbamos a comprar un café Y regresamos por los rifles Pero ya no lo encontramos Así es que nos fuimos a comprar un cafecito Y allá de qué lado estamos haciendo el café Aquí estamos en la lumbre porque ya se puso algo frío Ahí están Marcos, José y Josep temblando de frío Ahorita un ratito más, nomás que tomemos café Vamos a ir a darle otra vuelta A ver si ya andan allá de qué lado Marcos le echó maíz A ver si llegan Y vamos a ir a darle una vuelta a ver si salen por allá Salen Marcos, ahí sale otro ¿Ya la apagamos? Sí, ya, pues no quieren Estos chavalones no quieren café Con esa madre, eso es un visto por madre Con el astufita Sí Si Fácil de frías y las chicas Ahí están los rifles aquí No en vez Un rey trajo una resortera Sí ¿Bien rey? Sí, sí perdido que nomas se vaya dolorido el pinche puerco y el que se quede a mi lado nada que abrazarme espero les haya gustado el video no es lo que esperábamos esperábamos a poder matar un marrano pero no pudimos no quisieron salir pero pues vamos a seguirle intentando otro día y de que sorpresa les hablaba bueno en los videos anteriores yo les había dicho que iba a ser una rifa entonces aquí tengo las cosas que voy a estar rifando ahorita se las voy a enseñar y lo único que ustedes tienen que hacer es estar suscritos al canal y comentar en este video de cacería comentar solamente su nombre y de dónde son y al final ray fishing y cuando se suscriban por favor que le toquen la campanita que está a un lado que está por aquí así por ahí un ladito por aquí una campanita donde les se activa la campanita y youtube les va a notificar cuando yo suba un video este entonces les voy a enseñar las cosas que voy a estar rifando bueno aquí tengo una mochilita una mochilita que es para meter los señuelos para meter las bolsitas de los señuelos ahorita aquí tengo unas bolsitas que las voy a meter para que ustedes vean esta es para 10 bolsitas de señuelos ahí van metidas para no traer todo el tiradero que siempre trae uno bueno yo ustedes no sé bueno pero estas van así más o menos se abren de aquí y se meten así y ya quedan de estas puedes meter 10 bolsitas de estas y también no nomás es esta también hay otra cosa también esta otra mochila más grande que esta es para meter las cajas y todo lo que ocupamos para pesca yo ocupo una igual que esta igual igual por eso quise a comprar una igual que esta para que pues a mi me funciona muy bien para pescar desde la orilla para cargar en esta mochila le caben dos cajas dos cajas donde puedes meter tus anzuelos señuelos o lo que tu quieras traer para meter las cajas a traer también una bolsita para meter los lentes si quieres meter los lentes para que no se te raye los lentes así este trae algo como esponjita para que no se te rayen los lentes también trae otras bolsitas acá estas bolsitas de acá que yo las ocupo para meter las para meter todas las las bolsitas en el caso de ustedes si se la llegan quien se la gane pues las va a meter aquí y las que le sobren las va a estar metiendo aquí que caben perfectamente así y las acomodando ahí caben muy bien meter aquí algunas cosas pinzas no se todo lo que ocupe no es tan grande como otras que están muy grandes y estorban demasiado así es que estas son las dos cosas que voy a estar rifando y como les digo el único requisito es que estén suscritos al canal este que comenten en este video de cacería que comenten su nombre de donde son y al último ray fishing solamente eso es gratis como ustedes saben es gratis todo es gratis yo se las voy a estar mandando hasta el lugar donde vivan o a donde ustedes me manden la dirección yo se las voy a estar mandando y la rifa la estaré haciendo el próximo sábado entre el sábado y el domingo así es que espero les guste el video espero les guste las cosas y suerte para todos